Ella es Cristina, mi mejor amiga del colegio y del instituto. Soy el decano de la facultad y tú la obra de caridad de mi mujer. Es de Cristina. Cristina iba con Daniel en el coche. La verdad puede ser tan mala como la mentira. Mamá te estaba engañando. Se iba a marchar con él. Y a veces duele más. El Nudo, el lunes estreno en otras series.